Un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido en situación de calle. Homenaje que llegó después de poner la primera piedra del llamado Mausoleo Memorial Dignidad. Un lugar donde las personas en situación de calle podrán ser recordadas luego de fallecer. Esperamos durante los próximos años hacernos cargo del traslado de 176 personas que fallecieron considerando situación de calle a este lugar de memoria. Y en el futuro hacernos cargo de quienes fallezcan en situación de calle. En Chile hay 7.254 personas en la misma situación, de las cuales diariamente fallecen entre una y dos. Hasta ahora todas se encontraban olvidadas en un rincón del cementerio general. Muchos abuelos, muchos abuelos. Y a veces no tenían que enterrarlos. Y ahora, muchas gracias a Dios, van a tener que morir tranquilamente, dignamente. Y van a tener una parte donde descansar. Son 100 metros de un pasillo abandonado que tendrán en los nombres de 372 personas que contarán con un lugar para ser recordados. Son nichos de cenizas y restos. Es decir, nichos con un tamaño bastante chico, no de cuerpo entero. Y eso es lo que soporta la estructura existente. Los creadores del mausoleo esperan que la obra esté terminada en diciembre. E hicieron un llamado a las autoridades a avanzar en políticas públicas para apoyar a las personas en situación de calle. Y que la dignidad no aparezca solo al término de sus vidas.